Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Este es el último programa del año 2022, año difícil si los hubo, pero bueno, nos preparamos para un 2023 que también viene en lo económico complicado, pero esperemos que los pueblos sigan demostrando que en la calle y en la lucha se pueden ganar las conquistas que el capitalismo intenta arrebatarnos todos los días. Para todos nuestros televidentes y la gente que nos sigue habitualmente, esperemos que pasen un buen fin de año y comiencen lo mejor posible el 2023. Seguiremos, por supuesto, les decimos en enero, febrero, o sea, no vamos a cortar nuestro contacto con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que va a suceder el primero de enero próximo, que es que la Revolución Cubana va a cumplir 64 años. 64 años de un proyecto que nació allá en la Sierra Maestra, que se coronó el primero de enero del 59 y que generó para Cuba y para todos los que queremos a Cuba, realmente el mejor proceso que tenemos en América Latina y en el tercer mundo desde hace más tiempo. Después surgieron otros, pero siempre al calor de Cuba revolucionaria. Y nos vamos a dedicar hoy a hablar de un hombre, de un revolucionario, del que se habla poco y cuando se habla se trata de confundir. Se trata de Camilo Sinfuegos Gorriarán, el inolvidable Camilo que Carlos Puebla, el trovador cubano, glorificaba en sus canciones, y del que el Che siempre le preguntaba, voy bien Camilo, como un hombre de consulta. Camilo era realmente un dirigente excepcional, un hombre muy humilde, muy con un sentido del humor a flor de piel, muy amigo del Che y un hombre fiel y leal a Fidel Castro en todo el proceso de la Sierra Maestra y el poco tiempo que sobrevivió después porque en octubre del 59 precisamente en un accidente aéreo perdió la vida. Pero vamos a recordar una etapa, nos referimos a julio de 1959, la revolución recién empezaba y ya había problemas porque había sido detectado un hombre, otro comandante de la revolución, Uber Matos, que empezaba a conspirar porque no le gustaba para nada el rumbo comunista, socialista que estaba llevando la revolución. Un rumbo que Fidel nunca lo ocultó para sus camaradas, pero Uber Matos se dedicó a hacer un trabajo de zapa entre algunos sectores de los revolucionarios diciendo que no habíamos hecho esta revolución para caer en manos en las garras del comunismo. Y Uber Matos en Camagüey hizo un discurso de claro contenido anticomunista y prácticamente le imponía a Fidel a través de varias cartas de que cambiara de rumbo. Le preguntaba hasta dónde quieres llegar con este giro que está tomando la revolución. Y la conspiración fue creciendo, hubo realmente un intento de levantamiento en Camagüey precisamente y también con algunos ramalazos en La Habana y llegó la hora de ponerle freno a esto. Primero lo hizo Fidel en un discurso realmente muy fuerte en La Habana planteándole a Camilo que la revolución, el punto final precisamente del que le estaba preguntando Uber Matos, era el socialismo y el comunismo. Y después fue Camilo Cienfuegos precisamente el hombre que Fidel encargó para que detuviera a Uber Matos y a los conspiradores. Y allí es donde Camilo en octubre, los primeros días de octubre del 59, da un discurso excepcional. Un discurso que hoy van a escuchar, realmente es bastante poco conocido, lo van a escuchar completo, lo transmite una radio, la radio de la revolución de la reforma agraria, porque precisamente Uber Matos criticaba la reforma agraria, que era una de las conquistas más importantes que el campesinado tuvo en los primeros días de la revolución, porque decía que era una reforma agraria comunista. Y allí está Camilo Cienfuegos contestándole a Uber Matos y con dolor, diciendo que era un día doloroso porque, claro, eran compañeros de la lucha, compañeros de la Sierra Maestra. Esto es lo que dice Camilo. Y pocos días después tuvo ese accidente y perdió la vida, pero es recordado siempre en Cuba como el hombre importante de la revolución, junto con el Che, con Raúl y con Fidel, por supuesto, y con Vilma Espín y las compañeras que estuvieron con él. Vamos a escuchar a Camilo Cienfuegos en Camagüey en octubre del 1959. Señoras y señores, la voz del INRA, órgano oficial del Instituto de la Reforma Agraria, está transmitiendo ahora directamente desde el teatro del campamento Agramonte, donde en estos momentos ha hecho su entrada el comandante Camilo Cienfuegos, ante la tropa que llena totalmente el local de este teatro en el campamento mismo militar. En este campamento militar, hasta ayer dirigido por un nuevo traidor de la revolución, el ex comandante Matos, que ya ha pasado a la historia. A continuación, escucharán ustedes la palabra del comandante Camilo Cienfuegos. Compañeros del ejército rebelde, Esta tarde, este día de hoy, ha resultado doloroso y triste para todos nosotros. Este día, ha tenido que la revolución saltar por encima de un obstáculo más. Esta tarde, no podíamos menos que recordar los días difíciles de la guerra, a esa guerra a la cual marchamos todos para ver una patria libre, para ver la patria liberada y para ver la patria grande que soñó Martí. Esa patria, esa patria por la cual los sacrificios fueron muchos, esa patria por la cual a diario seguimos haciendo sacrificios, y por esa patria que un día juramos libertad o muerte, por esa patria sabemos que en el corazón de cada digno cubano que viste el uniforme verde olivo de la revolución están aún las palabras de libertad o muerte. Hoy, tuvimos que llegar a este campamento no con la sonrisa en los labios ni con el abrazo fraterno que siempre dispensaremos a los compañeros de este ejército. Hoy, un dolor profundo, un dolor amargo nos hizo llegar aquí con una seriedad poco acostumbrada en nosotros. Hace muchos días, hace meses, sabíamos que había un compañero que no era fiel a la revolución, un compañero que no era fiel a la patria, que no era fiel al ejército rebelde. Ustedes oyeron esta tarde las palabras de Fidel Castro, palabras puras y honradas que ningún cubano puede discutir. sabíamos cuando Pedro Luis traicionó a la revolución que entre sus íntimos contaba desgraciadamente con Ubermatos. En aquella oportunidad silenciamos ese contubernio porque pensamos que Ubermato equivocado en esa ruta rectificaría pensamos que rectificaría cuando viera ese pueblo de Cuba que en manifestaciones inmensas a todo lo largo de la República salió a la calle para manifestar su apoyo a la revolución y para manifestar su desprecio a los traidores. Después vino el caso del que fuera presidente Urrutia. Hay una carta y mañana todos ustedes la verán por televisión que son las pruebas irrefutables irrebatibles del contubernio que existía entre Pedro Luis Urrutia y Uber. es triste ver como hombres que se enfrentaron abierta y valientemente a la muerte en numerosos casos ahora en este momento histórico de la patria que estamos todos llamados a estar más unidos de lo que estábamos en la Sierra Maestra hayan hombres que flaqueen hayan hombres débiles hayan hombres cobardes hayan hombres ambiciosos que olvidando los destinos de la patria que olvidando los sagrados deberes para con la patria se entreguen en brazos de las malas causas. El comandante Uber Matos se había entregado a una mala causa y lo sentimos doblemente porque junto a él engañados llevó a un grupo de valiosísimos honrados honestos y valientes compañeros que no conocían que no sabían de la actitud indigna de Uber Matos hay hombres que fueron valientes en la guerra y que hoy flaquean y que hoy tienen miedo a los enemigos poderosos de nuestra patria y es bueno hablar aquí claramente para que se nos entienda y podernos entender y para que la revolución no afronte más nunca estos problemas difíciles eso nace en la ambición y nace en la cobardía porque ahí está la carta escrita en que Uber Matos conmina a Fidel Castro para que diga hasta dónde va a llegar la revolución cubana no es necesario decir aquí hasta dónde va a llevar Fidel Castro la revolución cubana esa revolución irá hasta sus límites finales esa revolución irá hasta la meta trazada esa revolución como en los días de la guerra tiene sólo dos caminos vencer o morir o morir y sabemos que hay decenas cientos de compañeros en el ejército rebelde que saben que esta revolución es cubanísima que esta revolución es honrada que esta revolución injusta y que se está haciendo no para privilegio de unos cuantos no para amparar intereses no para defender a los latifundistas a los hacendados que por siempre escarnecieron que por siempre abusaron que por siempre atropellaron al pueblo de Cuba y principalmente a los campesinos cubanos esta revolución esta obra es más difícil mucho más difícil que la guerra libertadora que terminó el 31 de diciembre se equivocan los compañeros que crean que los sacrificios los trabajos y las dificultades terminaron el 31 de enero las dificultades los verdaderos sacrificios y los trabajos más intensos empezaron el 1 de enero del año 1959 es por eso que es necesario que si en algunos lugares de la revolución haya verdadera unidad haya verdadera comprensión de lo que significa la revolución cubana sea en los hombres que visten orgullosamente el uniforme verde olivo porque es bueno que todos los compañeros sepan que esta revolución no se detendrá ante nada ni se detendrá ante nadie hasta donde vamos se nos pregunta y nosotros decimos que nosotros vamos con esta revolución hasta el final vamos a realizar una verdadera justicia social vamos a sacar a los campesinos y a los obreros de la miseria en que lo tienen sumidos los intereses que hoy mueven las cuerdas de la contrarrevolución la revolución cubana no se detendrá nunca ante nada si tenemos que llegar a la luna con un cohete nuestro a la luna llegará la revolución cubana un cohete también están escuchando ustedes señoras y señores las brillantes las magníficas palabras del comandante Camilo Cienfuegos es por eso que nos asombra y lo decimos aquí frente a ustedes la actitud de algunos compañeros que en el día de ayer presentaron su renuncia pidiendo su licenciamiento del ejército rebelde ¿por qué se hizo eso? ¿es que los hombres seguimos aquí un grupo determinado o es que el ejército rebelde sigue aquí la causa justa la causa honrada la causa de la revolución cubana cubana como las palmas cubana única y exclusivamente que no se entregará que no se entregará a nada ni nadie porque esta tierra que nosotros libertamos esta tierra que guarda 20.000 jóvenes cubanos que se enfrentaron a la dictadura no podrán hoyarla de nuevo ni Batista ni Trujillo ni ningún ejército que intente apoderarse de ella esta revolución esta patria tenemos que defenderla como la defendimos hasta el 31 de diciembre que los compañeros que le teman a la contrarrevolución que le teman a esos aviones que ya de nuevo nos están lanzando bombas esos que le temen a la campaña publicitaria de los enemigos de la revolución que deserten que se licencien pero los hombres que aspiran a ver esta patria entre los primeros países del mundo que se pongan de pie y digan presente con la revolución de Cuba señoras y señores es indescriptible el júbilo que reina aquí en el Teatro de Agramonte cientos y cientos de soldados y público que lo llenan totalmente y que aplauden frenéticos a estas palabras vibrantes de su jefe el comandante Camilo Cienfuegos me emociona ver esta tropa en pie de guerra me emociona ver esta tropa y ahora también recuerdo los días en que éramos un grupo pequeño de hombres enfrentándonos a la dictadura a los aviones y a los miles de soldados en aquel entonces sabíamos que con la voluntad firme con la decisión con la mirada puesta en la estrella solitaria de nuestra bandera Cuba sería libre hoy viendo esta tropa de pie apoyando al gobierno revolucionario apoyando a Fidel Castro líder único de esta revolución por su sacrificio por su desinterés y por su amor único y exclusivo a la patria cubana afirmamos que no pueden surgir traidores que no pueden surgir mercenarios porque junto a nosotros hay hombres dignos hay cubanos que aman a su patria que no se dejan llevar por mentiras ni propaganda que no siguen grupos determinados sino que siguen solamente con la mirada puesta en la bandera cubana el porvenir que está llamado a ocupar entre los primeros países repito del mundo esta tierra cubanísima y ese país esta pequeña isla estará muy pronto en ese lugar prominente y estará no porque nos ayude nadie no porque nos presten favores porque no nos los van a prestar y no los necesitamos con las manos que subíamos las lomas agarrado de los troncos con las manos firmes que empuñaron los fusiles de la libertad labraremos el futuro de nuestra patria porque ahora se está viendo el desinterés de todos los cubanos porque ahora los trabajadores están dando un porciento de sus sueldos de sus escasos salarios para la industrialización del país porque están los niños recogiendo centavos porque están los maestros trabajando por menos de la mitad del sueldo porque hay un ejército rebelde que le ha dicho a los campesinos cubanos que nosotros vamos a trabajar por hacerles casas que le vamos a hacer caminos y que vamos a cooperar nosotros los hombres que llevamos en nuestra alma en nuestro corazón en nuestro cerebro nuestra patria trabajaremos por Cuba a ella nos debemos y por ella moriremos cuando el momento lo reclame era necesario que me reuniera aquí con ustedes para pedirles de todo corazón que aquellos que se sientan identificados con la revolución no tengan una actitud que no sea la de entender con verdadero espíritu de justicia lo que se ha hecho esta tarde aquí que los compañeros no quieran renunciar siguiendo a Uber ni siguiendo a nadie porque el deber de nosotros el deber de los soldados rebeldes es seguir a la patria es seguir a la revolución es seguir y es morir por esa revolución que no vengan los compañeros a sentirse afectados porque quien fue su jefe heroico en estos momentos atraviesa una situación difícil muchos de esos compañeros vendrán de nuevo con la frente en alto porque estamos como ustedes convencidos que son muchachos que son cubanos dignos y cubanos patriotas que aman como nosotros a nuestra tierra mas hay la diferencia con Uber Matos yo particularmente puedo decir aquí como se lo dije a él que en ningún momento me fue a ver para plantearme problemas interiores de este mando como jefe del ejército me hizo una sola visita y nunca me planteó problemas de ningún tipo sin embargo iba a ver a Urrutia se reunía con Díaz Dance y llegó incluso donde el comandante Juan Almeida donde el comandante Calixto García para hacerle proposiciones indecorosas para que se unieran a él para en un futuro inmediato emplazar a Fidel para que definiera el humanismo y definiera lo que es la revolución y hasta donde va nosotros vamos a definir en este momento lo que es humanismo humanismo es la reforma agraria humanismo es el cese de la fuerza humanismo es diez mil maestros dando clases humanismo es los soldados rebeldes trabajando por la patria humanismo es las viviendas campesinas humanismo es el sentido patriótico que hoy gracias a esta revolución ha nacido el primero de enero en el corazón de cada cubano esa es la doctrina revolucionaria están escuchando ustedes señoras y señores la locución del comandante Camilo Cienfuegos aquí en el teatro Agramonte en la ciudad de Camagüey y si en la guerra se hicieron los más puros sacrificios yo les pido a ustedes como cuando nos lanzamos a la ofensiva que se sigan haciendo sacrificios si antes nos guió el brazo invencible de Maceo hoy nos guía el pensamiento cubano de José Martí por Cuba por Cuba libre el ejército rebelde adelante te canto te canto porque no es cierto que te hayas muerto camino te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño en la risa de los niños y en el verde de las palmas te canto porque estás vivo camino camino y no porque te hayas muerto te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto porque vives justiciero en el hierro bravo y fino del pachete campesino y del fusil del obrero porque vive tu presencia en el pueblo que te escuría porque estás vivo en la luna y vivo en la independencia bueno esto es todo por hoy nos despedimos de este último programa del año obviamente deseando que la revolución cubana siga alumbrando al mundo en estos tiempos tan complicados tan confusos y tan con ofensiva capitalista la revolución cubana sigue siendo nuestro faro hasta la semana que viene Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación Agentes de Propaganda Médica